esas ganas de tocar ese cuerpo lentamente divertirnos malamente con tu piel hola qué tal amigos cómo están espero que estén súper bien el día de hoy que se estén pasando excelente vamos con un nuevo vídeo nuevo vídeo de llenando el álbum vamos a abrir 10 obras más a ver cómo nos va hoy a ver qué nos sale pero bueno amigos estoy muy contento muy feliz porque he estado subiendo vídeos diarios y o sea me hice como les había comentado antes en otro vídeo hice una lista de vídeos que quiero subir para o sea un vídeo diario para este mes de enero para febrero y para marzo entonces ya tengo una lista de los vídeos que voy a estar subiendo si diario y este el horario estoy tratando de que sea a las 11 de la mañana hora de los ángeles o sea serían como las la una hora de la ciudad de méxico y bueno ustedes ahí lo van haciendo la conversión depende de la ciudad donde vivan pero la idea es 11 de la mañana hora de los ángeles por o sea la hora de san francisco donde estoy yo en la misma hora de los ángeles california entonces la idea es esa de que o sea están subiendo vídeo diario y voy a estar subiendo un día si un día no los de los del álbum para los que les gusta los vídeos del álbum gracias por estar apoyando y también voy a estar subiendo vídeos de otros verdad por ejemplo el vídeo anterior a este subí un vídeo donde les enseño cómo editar vídeos así de para tick tock de videojuegos o sea por ejemplo para las personas que tienen su canal de videojuegos aquí en youtube o su canal de twitch de live streams y hacen videojuegos o sea juegan videojuegos entonces de repente sacan ahí clips y los pueden subir a a tick tock y de tick tock pueden jalar gente para sus canales entonces también en ese mismo vídeo les enseño cómo cómo ganar dinero con sus tick tocks o sea bueno con tick tock y enseño ahí cómo ganar dinero con tick tock si quieren saber eso bueno vayan a ver el vídeo y ahí les explico con detalles eso entonces sí y bueno se vienen se vienen más vídeos así más vídeos o sea la idea es enseñarles en los otros vídeos cosas que ustedes pueden hacer para que ustedes puedan ganar dinero también verdad que les vaya bien consejos para los que tienen su canal de youtube también como mejorarlos y esa es la idea y también algunos de entretenimiento como por ejemplo a los que les gusta esto desde el álbum voy a estar subiendo blogs de donde les enseño lugares turísticos de estado francisco voy a estar subiendo vídeos sobre comida entonces o sea va a haber un poquito de todo verdad pero sin tener demasiada variedad para este bueno así para tener ahí un poco de todo entonces tengo aparte mi canal de videojuegos que es donde voy a estar subiendo este por ejemplo más va a ver más tan más relacionado fortnite pero también van a ver de otros videojuegos verdad o de otras cosas entonces este esa es la idea y aparte otro canal donde les empiezo a bueno a contar un poquito de qué se va a tratar ese se va a tratar sobre de reacciones o sea donde salgo yo reaccionando a cierto vídeo o cierta cosa que vaya pasando que esté más o menos de moda verdad entonces esa es la idea entonces así vamos a ver nos están saliendo un variado de varios países ahora entonces esa es la idea así que pueden pueden checar los otros vídeos y bueno el vídeo de las reacciones todavía no está todavía no se lo va a pasar el link hasta que haya subido tal vez en los cinco vídeos entonces ya luego se los paso verdad pero el vídeo de digo el canal de de videojuegos se los dejo ahí en la descripción entonces ahí si quieren pasar a suscribirse y o sea ahí en el de videojuegos voy a pasar clips de cuando estoy jugando el live stream de twitch y bueno de repente si ustedes están jugando conmigo pues salen en los vídeos también verdad entonces los que los que quieran ahí pasarse también les dejo a mí mi canal de twitch ahí en donde dice redes sociales verdad ahí está el link para que ustedes puedan checar los demás links pero bueno está súper estoy súper contento por todos los vídeos las cosas que se vienen por ahí posiblemente se viene ya el primer viaje el primer viaje que voy a hacer va a ser en las vegas entonces voy a crear bastante contenido en las vegas mucho del contenido que va a ser en las vegas va a ser relacionado a only fans porque bueno tenemos planes de que le voy a ir a hacer contenido para varias chicas allá o sea va a ser un grupo de mujeres qué bueno se van a reunir o nos vamos a reunir eso son la feo a varias mujeres que nos vamos a reunir o sea no no me refiero de esa forma o sea van a ver varias mujeres y yo de hombre macho muy macho así es así es compadre este allá les dio un pequeño un pequeño guiño de cositas que se vienen en el canal de reacciones pero bueno este bueno nos vamos a reunir con estas mujeres no sé el número exacto todavía pueden ser 6 7 8 9 entonces la idea es de que nos reunamos con me reúne con ellas en una casa y hagamos contenido para only fans o sea todas van a estar ahí entre ellas haciendo cosas entre ellas y bueno también otras cosas conmigo y bueno también otras cosas sería solitas así por separado hacerles vídeos y fotos o sea va a estar entretenido eso y bueno voy a grabar todo el detrás de cámaras voy a tener que llevar a alguien que vaya y me grabe el detrás de cámaras voy a estar grabando con una gopro y mientras yo estoy trabajando haciendo los vídeos y las fotos para las chicas y bueno yo voy a ir explicando también como bueno todo lo que va pasando verdad para sacar varios tutoriales de cómo cómo se hace una sesión de de only fans así como muchas chicas entonces esa es la idea aparte de hacer eso en las vegas también voy a hacer blogs digo si voy a hacer blogs yendo a diferentes lugares de las vegas nada que ver con only fans pues también yendo a comer diferentes comidas ahí en las vegas también blogs caminando así este caminando así este caminando a enseñando toda la parte de lo importante de la ciudad también este esta nueva estas no la tenemos ok entonces también quiero este hacer live stream caminando ahí en la en el boulevard de las vegas entonces si se vienen varias cositas amigos o sea estoy muy contento con él con eso este año quiero sacar también un video del detrás de cámaras de cómo grabar una quinceañera cómo grabar una boda entonces vea porque varios me han dicho porque no sacas un vídeo así porque nos gustaría aprender o bueno por lo menos como lo haces tú entonces esas son cositas también ya ya tengo ahí programadas varias bodas y quinceañeras que voy a ir a grabar y tomar fotos para este año entonces estoy súper contento por todas las cositas que se vienen y bueno este y bueno por ahí se viene también tal vez un viajecito con otras personas tal vez seamos en un grupito ese todavía no está confirmado pero por ahí vienen algunos rumores verdad entonces eso va a estar súper súper excelente y bueno y voy a seguir subiendo videos donde les enseño hay cosas que ustedes pueden aprender fáciles para poder ganar dinero desde su casa desde su casa desde su computadora desde su celular van a poder ganar dinero así que ya saben ahí está famara ok así es así es así es la idea amigos y bueno si tienen ustedes alguna idea de algo que les gustaría ver aquí en el canal déjenmelo saber ahí en los comentarios no sé si lo voy a hacer pero por lo menos déjenlo ahí y bueno si es una excelente idea pues puede ser de que si lo haga puede ser de que si va así con lo que con lo que tengo planes hacer para este año y también se viene otro proyecto por ejemplo los que habían visto los vídeos del club de la pasión del podcast este así con invitados y también con invitadas se viene de regreso el podcast del club de la pasión pero esta vez va a tener otro nombre y ya tengo a una persona que ya le hable una chica muy hermosa que va a estar conmigo entonces eso se viene muy pronto los veo amigos hasta la próxima y